muy buenas a todos paseantes de youtube que tal como estáis sigo vivo sigo vivo ya sé que subo casi ya un vídeo igual al mes pero oye de vez en cuando pues sigo haciendo vídeos además te va a ser un vídeo súper diferente porque esto no lo he hecho nunca la verdad estoy súper hipeado y viene un poco os voy a poner un poquito en antelación hoy es un día ya lo yo lo puse ayer en twitter porque esto lo estáis viendo hoy sábado y lo puse ayer en twitter estoy como un poco ñoño o sea me he levantado y ahora habituada siete y media antes de ir al colegio y he visto que había salido el trailer de star wars y son dos minutos y me he puesto a llorar como un niño es una mezcla de hype de recuerdos de infancia de fanboy carroñero de 32 años que no se puede ni aguantar es que es un pedazo detalle tenéis que verlo no voy a spoilear nada evidentemente y entonces ahora 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 mismo son las 7 y 35 así acaban de liberar el trailer de battlefront el juego que sale en diciembre y realmente dejo estamos un poco pobres esto de la next gen bloodborne ahora porque ha salido y por eso tampoco es que suban muchos vídeos porque los pocos ratos que tengo ha sido ocio estoy jugando a bloodborne bueno me ha absorbido prácticamente mi vida ociosa bloodborne mi escasa vida ociosa me la se la han comido por completo bloodborne es una auténtica bueno esto es otro tema me estoy yendo entonces aparte de division nos quedaba star wars battlefront no es que no realmente hay poquita cosa que me haga si ilusión no la película y luego también está bajo ayer estrenaron enter de la película en esta mega convención de anghen de star wars celebration no sé qué no sé cuántos y hoy hoy liberaban en streaming el el trailer de battlefront no y han dicho que o ya habían predicho que sería del motor del juego o sea no sé si va no sé si claro evidentemente me lo he descargado que es lo que voy a hacer ahora mismo una vídeo reacción no me lo he descargado y no lo he visto no lo he visto está nada un botón de aquí del teclado de lema para 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 verlo no y que lo veáis así en mi reacción no no lo he visto evidentemente en el streaming porque para verlo mal porque mi conexión es mierda pura no entonces es una tontería porque sabes que en el canal de youtube de la propia star wars lo van a publicar al minuto de que lo hagan en el streaming lo puedes descargar a 1080 me estaba en místicos en minuticos pero ya lo tengo aquí no sé lo que dura no lo pone no lo pone 2 12 2 12 pues nada tengo aquí el vlc a punto y nada y voy a verlo en directo y vosotros vais a ver porque voy a flipar ya lo voy a ver yo me gustaría ver algo también en game que fuera en game no sólo cinemáticas aunque bueno ya el hecho de que sea sólo con el motor del juego ya nos hace una idea de la potencia gráfica que siendo dais esto esto pinta pepinacos y que con vuestro permiso me dispongo a ver el trailer por favor pocas cosas nos quedan en esta vida dais no me jodas vamos allá coño playstation electrónica evidentemente estáis que hostia estos son los e-books no su puta madre bueno motor de juego del chaval bueno 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 esto es in game no me jodas no bueno esto es cinemática tío lo de antes esto es cinemática pero lo de antes si era in game ya take my money joder tío si esto es el motor del juego y esto es en play porque hemos visto el logotipo de play antes no esto es en play bueno 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 claro los cheto los cheto robots estos que hay peña dentro esto que es una bomba a un escudo que guapo tronco y tienen jetpacks toma o esto 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 con el esmao a este era el cabrón que era amigo de lando canrissian no bueno 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 que hay más este es enorme esto es como los dejó como el planeta lado soy muy friki ya lo veis se ve se ve pero pepino 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 eh venga hostiazo bueno vaya bombazos no le caen desde arriba anda a tomar por culo muy bien venga hasta luego lucas buah 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 tío pero que detallazo que nivel de detalle tronco esto la play va a reventar con solo y esto son solo cinemáticas eh oh no 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 que es dar vader oh dios mio me pongo así dios dios pero que lucha hola 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 ese es boba fett no o jango fett bueno 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 pelos como putas escarpias tío pelo si greatness awaits pelos como putas escarpias tío tendría que haberme traído mi cartera y empezar a tirar los pocos billetes de los que dispongo así así pam en la pantalla jodida madre del santo va esto esto no se puede aguantar tío es que ahora ves esto y ves es que esto hasta diciembre por decir una fecha supongo que lo lo el juego lo lo van a lo van a liberar no junto con la película evidentemente para hacer su agosto en pleno diciembre no se puede aguantar qué cojones vamos a hacer ahora siete meses tengo aquí mi gato no me está mirando para pero que éste que le pasa qué coño hago yo con mi vida estos siete meses jugar a blackboard pero es que me lo voy a acabar pasando me cago en la puta y cuando juegue cuando me acabe blackboard que coño hago no me acabe no me acabe no me acabe es que le pasa